El gusto de contar con Fernando Frank Candeiro, un astronauta de origen argentino que está en Estados Unidos y también se ahora, que está invitado por la Embajada a aparecer en la Feria del Libro de una de las disertaciones. Es un gusto que esté con nosotros Frank, muchas gracias. Dígame, ¿cómo fue que se convirtió en astronauta? Y bueno, fue un sueño de mucho tiempo y una gran casualidad también, porque siempre tuve suerte en los trabajos que hice en la educación, ingeniería mecánica y después trabajé siempre en asuntos aeroespaciales y se dio la casualidad que un día pidieron plazas, apliqué, seis mil aplicaron y nos eligieron a 38 y no me pregunté por qué me eligieron, así que... pero estaba yo en esos 38. ¿Pero lo decidió cuando era muy joven, muy niño? No. Ah, qué sé. Me gustaba volar aviones, quería volar aviones desde joven, pero esto un poco más serio desde los 20 años o así. Muy joven también. También sí. ¿Y le costó mucho esfuerzo llegar a la NASA? Ah, no, no, porque siempre estuve en el lugar preciso, en el momento preciso, creo. Muy bien. Siempre... Y me divertía en lo que hacía, todo el trabajo que he hecho en el ambiente, por ejemplo, privado. Y después me fue todo muy bien y entrar en NASA fue casi segundo año. ¿Y el hecho de ser hispano? Nada, nada. Todo... No. Cuando uno está en programas científicos o ingenieros, uno puede ser el más lindo o el más feo de todos, siempre que uno tenga la respuesta correcta de ingeniería o eso, hay respeto. Y que resuelvan problemas, claro. Eso. El presidente Bush lo nominó entre los tres hispanos líderes para servir en una comisión especial para la excelencia de la educación de los latinos, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa eso para usted y cómo lo vive? Eso lo vi como una oportunidad porque el presidente Bush quería saber qué tenemos que hacer como nación para que los hispanoamericanos o los latinos tengamos acceso a universidades de escuela fácilmente. ¿Qué es lo que un chico tiene que hacer para poder continuar a la universidad? Hebreo. Porque eso es mejor que ellos, ¿cuánto en la universidad? Es mejor que ellos, obviamente. Es mejor que ellos, obviamente. Eso es el 95% de los padres. Solo el 10% saber lo que tienen que hacer para que sus hijos progresen. Yo sí. de la Casa Blanca, porque son intereses en el futuro, no necesariamente hispano. ¿Me entiendes? Para todos. Para todos. Exacto. Todos se benefician y todos pueden acceder. La fuerza de una nación se mide en la gente, en la capacidad de su gente. Y si uno no aumenta la capacidad de su gente, se va a perder. La educación es clave. Sí, la educación es clave. La educación es una forma de nunca ser esclavizado. Una vez que uno tiene un título en la mano, no se lo puede sacar. Cuénteme, ¿cómo es un día suyo? Bueno, un día nunca son iguales. Al principio del programa era estar en clases todo el día, diferentes instructores. Básicamente, aprender los sistemas de la nave, del trasmodador espacial. Más tarde, los sistemas de la estación espacial que está ahora en órbita. Y, bueno, simuladores y eso. Entonces, tratar de poder tener tiempo en casa con la familia, poder... Bueno, es un malabarismo de familia, trabajo... ¿Cómo se hace eso? No sé, no hay fórmula definida. No hay fórmula, no hay fórmula. ¿Cuáles son los próximos pasos de la NASA en la carrera espacial? Bueno, en este momento, lo primero va a ser el trasmodador espacial, el Space Shuttle, se va a retirar a finales del 2010 o en el 2011. Y están construyendo una nueva nave para poder ir a la estación espacial, para poder ir a la Luna, eventualmente poder ir a Marte. Esa es la mira que hay en el futuro. Ah, es el objetivo. ¿Y cuántos años? Dicen que el primer vuelo de la nueva nave será por el 2013 o el 2014. ¿Qué mensajes le daría a los jóvenes argentinos con respecto a la ciencia, al desafío, a la educación? Yo siempre he dado este consejo que me lo han dado a mí desde hace mucho tiempo, mis padres, mi papá especialmente. Uno tiene que buscar algo que le guste y que lo entretenga. Así uno no tiene que ir a trabajar. Porque si, por ejemplo, si uno encuentra algo que está contento, que va a jugar con ello y encima le pagan, ¿qué mejor? Por ejemplo, los trabajos que yo buscaba. Me gustaba trabajar en la aviación, siempre buscaba trabajos en la aviación. Y no me sentía como que iba a trabajar. Me sentía como que la iba a pasar bien. Cuando no va a pasar bien, la va a pasar bien, sin querer esforzarse mucho, lo hace muy bien. ¿Qué más nos podría decir? ¿Algo que nos quisiera agregar? ¿Algo mensaje o algo que quisiera que quedó pendiente, que nos quiera comentar? Bueno, más que nada es que en este mundo hay que estar preparado. En este mundo hay que estar listo para todo. Hay que educarse lo más posible. No creer en lo que todo el mundo o alguien dice por ahí. Hay que ser educado para uno poder hacer su opinión personal de lo que observa. Y de ahí en adelante las cosas se ponen más fáciles. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. 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 Gracias.